Todo el futuro está en nuestro cerebro. El futuro no existe. El futuro es algo que soñamos. El futuro es algo que aún no ha sucedido. El futuro es una consecuencia de las decisiones que tomamos hoy. El futuro es la promesa de un mundo mejor. Una pregunta que surge con cada nuevo desarrollo tecnológico. Un interrogante que nace con cada nueva idea que se expande como un virus. Y con cada nuevo descubrimiento científico que cambia nuestras vidas. El futuro es un nuevo desafío lleno de preguntas. ¿Seguirás siendo dueño de tu privacidad? ¿Dejarías que una máquina tome las decisiones que más te convienen? ¿Te instalarías un chip para ser más inteligente? ¿Te mudarías a vivir en un nuevo planeta? El futuro es un nuevo desafío lleno de preguntas. Preguntas que las mentes más brillantes de la actualidad intentan responder. Porque el futuro lo creamos todos, juntos, colaborativamente. Solo faltas tú. Ven a intercambiar ideas con los líderes mundiales del pensamiento actual. Porque las decisiones del mañana son ahora. Sé parte del Congreso del Futuro. Del 19 al 24 de enero de 2016. Con charlas en Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Valdivia y Punta Arenas. Gratis, online. En www.congresofuturo.cl Súmate, más de 80 expositores internacionales y nacionales. Seis días de encuentro ciudadano. No te lo pierdas. Las decisiones del mañana son ahora.